El Estado de Zulia, nos vamos nuevamente al Estado de Carabobo, palabras de Diosdado Cabello Rondón. Vamos a mandar un saludo a toda Venezuela, pues desde aquí es el Carabobo, arriba, 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 saludo solidario, saludo solidario, y revolucionario. Decía que hay una batalla ya, una batalla por la paz, una batalla contra aquellos que han querido hacer de la violencia una forma de hacer política. El pueblo de Venezuela y sobre todo las mujeres, aquí están una gran cantidad de mujeres, levante la mano a las mujeres, a ver. Como el 80% son mujeres, ¿dónde están las mujeres para ver? No voy a preguntar por los hombres porque lo que nos van a echar una revolcada, ¿dónde están los hombres? Los hombres, ¿dónde están los hombres? ¡Las mujeres! No tenemos vida. 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 Como debe ser. ¿Se oye bien? Es que yo creo que como no se estuviera escuchando. ¿Se oye ya? No se oye. Les hablaba de la batalla que estamos dando. Es importante los argumentos para esta batalla. Escuchando al comandante Hugo Chávez. Porque nosotros debemos vencer, pero también debemos convencer. Vamos a vencer convenciendo. Es una batalla de ideas. Es una batalla de principios. Es una batalla por el futuro de esta patria. Son dos modelos absolutamente contrapuestos. El modelo socialista. Nuestro modelo. El modelo chavista. Contra el modelo capitalista. El modelo del neoliberalismo. El modelo de la derecha venezolana. El modelo del imperialismo norteamericano. Y nosotros debemos tener eso muy claro. para ir a defender con argumentos en la calle lo que se está haciendo. La Asamblea Nacional Constituyente. Es un mecanismo contemplado en esta constitución. Cosa que no ocurría en la constitución del 61, por ejemplo. Lo que pasa es que los de aquí adelante no se pueden sentar. Porque no hay silla aquí, ¿verdad? No hay silla aquí. No hay silla aquí. O sea, los que tengan silla, ¿hasta dónde llegan las sillas ahí para ver? Después los escuarios dicen que los chavistas no tienen gente. Las sillas, las sillas que están puestas fueron sobrepasadas. Ya están cubiertas todas las sillas. Están sobrepasadas por la cantidad de compañeros y compañeras que están acá. Pero sigo con los argumentos. Una Asamblea Nacional Constituyente que vamos nosotros a la calle. Contemplada en esta constitución. La constitución del 61. Los que somos más viejos. Conocimos la constitución del 61. Esa constitución estuvo del 61 al año 99. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó a la presidencia de la república. Esa constitución. ¿Saben cómo fue hecha? El pueblo sabe cómo fue hecha esa constitución. Algunos compañeros, no lo sabíamos. El presidente de la época, Rómulo Betancur, le dio la orden al Congreso de la época que se constituyera en Congreso Constituyente para hacer una constitución a la medida. Una constitución que favoreciera con puntos, comas, a quien, al pacto de punto fijo, a quienes nos gobernaron durante cualquier cantidad de años basados en esa constitución. Y les voy a decir algo. Fue discutida con las garantías suspendidas. Fue discutida esa constitución, si llegó a tener alguna discusión. Podemos decir, fue aprobada con las garantías suspendidas. Pero es más, les voy a decir, la aprobaron hoy y ese mismo día el presidente de la república emitió un decreto volviendo a suspender las garantías. Inclusive, inclusive, puedo decir, que las garantías económicas contempladas en esa constitución las restituyó el comandante Hugo Chávez. Las garantías económicas las suspendieron y a ellos se les olvidó. Y fue el comandante Hugo Chávez el que las restituyó en el año 99. Así era como se gobernaba en la Cuarta República. No pueden venir ellos a darnos lecciones a nosotros. ¿Y por qué el comandante Hugo Chávez llamó al Poder Popular, a una asamblea, primero a un consultivo para preguntarle al pueblo si quería una nueva constitución? Porque no había mecanismos en la constitución del 61. ¿Y el comandante Chávez qué hizo? Le consultó al Poder Soberano, al Poder Constituyente originario, que es nuestro pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? Bueno, sí queremos una Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo de esa manera una Asamblea Nacional Constituyente para hacer esta constitución. ¿Qué hizo la derecha? Desde que se estaba discutiendo la atacaron. Desde que se estaba discutiendo la atacaron. Cuando se hizo el referéndum aprobatorio de la constitución, 15 de diciembre del año 99, que cayó aquel palo de agua en el estado Vargas, Vargas, la jerarquía eclesiástica de Venezuela, el monseñor este, cardenal Velasco, creo que se llamaba, no, el que estaba para la época, juró o no, año 99, declaró que era castigo de Dios por cambiar la constitución. Que era castigo de Dios por cambiar la constitución que había caído ese palo de agua en el estado Vargas. Porque esa es la explicación que ellos le dan al Dios que ellos creen, ¿ves? Esa es la explicación y el uso que ellos le dan para asustar al pueblo. Ahora, esta constitución nació en batalla, nació en combate, nació en combate. Y hoy uno escucha a la derecha, ah, perdón, cuando se llamó a la aprobación de la constitución, ¿qué dijo la derecha? Que no la aprobaba. Y llamaron y dieron rodas de prensa y lanzaron campañas para no aprobar esta constitución. Qué bueno que hoy, hipócritamente, salen ellos a decir que van a constituir, valga el término, comité para la defensa de la constitución. Desde el año 99 al año 2017. Dieciocho años después es que se dan cuenta que existe una constitución. La hipocresía, la demagogia política, la manipulación, la mentira, que la derecha es experta en manejar la mentira y la manipulación. Ahora, esta constitución contempla y uno puede decir de puño y letra del comandante o inspiración del comandante, tres vías para hacer algún tipo de modificación. La enmienda, la reforma y la asamblea nacional constituyente. Tres vías. La reforma fue la primera. que intentó el comandante Hugo Chávez en la... fue el presidente a la asamblea nacional y presentó su propuesta de reforma ante el país y ante la asamblea nacional porque eso es lo que establece la constitución. Presentó un número de artículos que debían ser reformados, la asamblea nacional se reunió, agregó un número de artículos y fue a referéndum. ¿Por qué fue a referéndum? Porque la hizo, pero la razón fundamental por la que fue a referéndum es que la reforma la hizo un poder constituido, no la hizo el poder constituyente originario, no la hizo el pueblo, la hizo una asamblea nacional porque está aquí y contempla el referéndum para que el pueblo diga si está de acuerdo o no. ¿Qué ocurrió? El pueblo que dijo no. ¿Qué hizo el presidente Chávez? Aceptó inmediatamente los resultados y activó otro mecanismo contemplado en esta constitución, el mecanismo de la enmienda. El mecanismo de la enmienda presentó otra vez en la asamblea nacional su propuesta de enmienda, se hizo en la asamblea nacional y se llevó a un referéndum y se aprobó. Por eso tenemos una enmienda. Luego tenemos el mecanismo de la asamblea nacional constituyente propiamente para hacer una nueva constitución. por ejemplo, de la asamblea nacional constituyente artículo 347 porque hay que tener los argumentos camaradas, hermanos porque cuando la derecha cuando la derecha llega con el maniqueísmo y la manipulación no, que se van a llevar por delante la constitución del comandante Chávez. No es verdad. Eso está aquí porque el comandante Chávez lo dejó aquí. Si algo es verdaderamente chavista es una asamblea nacional constituyente. Nadie más convocó al pueblo en este país sino fue Hugo Chávez. ¡Gracias! Nadie más lo hizo fue Hugo Chávez y quien además de Hugo Chávez lo está haciendo ahora el compañero Nicolás Maduro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela que la derecha se ha negado a reconocer se ha negado a reconocer la derecha venezolana desde el mismo día que fue electo el compañero presidente Nicolás Maduro y que ha hecho el presidente Nicolás Maduro consecutivamente llamar al diálogo llamar a la paz llamar a la bueno a la a que la familia venezolana la gran familia venezolana nos unamos nos unamos en este gran proyecto que está en la constitución y en los artículos 347 al 349 está muy claro cuál es el mecanismo muy claro cuál es el mecanismo 347 porque esto es bueno mire esto hay que leerlo y aprenderlo para darle por con el mazo en la cabeza a los escuálidos cuando vengan a manipular porque ahí andan de la fiscal para abajo diciendo que es inconstitucional manipuladores lo único cierto que dice hoy ya quedan 43 días ay papá 43 días artículo 347 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución ahora ahora de dónde viene eso ya vamos a ver de dónde viene artículo 5 de esta misma constitución la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley escuchen esto porque en la constitución del 61 era al revés quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos esto no tiene dudas para nosotros pero esto hay que llevarlo a toda la gente porque tenemos que convencer la soberanía popular reside en el pueblo quien la ejerce de la forma directamente de la forma prevista en esta constitución y en la ley ¿cuál es una forma? la asamblea nacional constituyente eso está muy claro e indirectamente por el sufragio ah porque antes la democracia solo era ir a votar solo porque era la democracia representativa aquí ya no hay democracia representativa aquí hay una democracia participativa y protagónica donde el pueblo es dueño de su destino es el pueblo nadie puede venir a imponerle nada al pueblo luego nos vamos al artículo 348 ¿cómo se ejerce? y el artículo 348 dice la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la república en consejo de ministro el presidente o presidente de la república en consejo de ministro la asamblea nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras y electoras inscritas en el registro civil y electoral quienes pueden tener la iniciativa para convocar y convocar la asamblea nacional es una pero necesita las dos terceras partes ¿verdad? es una asamblea que está en desacato que no existe y tampoco tienen las dos terceras partes eso está clarito pero las dos terceras partes de los cabildos municipales se ponen todos los cabildos municipales de acuerdo y se convocan a una gran asamblea nacional los cabildos municipales y pueden convocar una asamblea nacional constituyente puede tampoco porque nosotros tenemos el 75% puede el pueblo con el 15% de la firma o alguna iniciativa pero también puede el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela que es Nicolás Maduro hizo hizo uso hizo uso de las atribuciones que como presidente de la república tiene ¿qué es lo dictador aquí? ¿dónde está la dictadura? miren ya uno escucha en el mundo jóvenes del mundo pueblos del mundo diciendo ¿cómo es que en venezuela se le consulta al pueblo para que decida su destino y en argentina no le están consultando al pueblo o en chile o en brasil o en colombia que lo tenemos aquí debe haber un gran movimiento continental de los pueblos para exigir que sean los pueblos los que manden y no presidentes títeres que estén arrodillados al imperialismo norteamericano arrodillados al imperialismo norteamericano lo que le diga el gobierno de Estados Unidos ellos van rapidito se autodenominan perritos simpáticos así son pues más adelante el artículo 349 dice el presidente o presidenta de la república no podrá objetar la nueva constitución ya el compañero Nicolás Maduro dijo pongo a la orden del pueblo el poder que el pueblo me dio en el año 2013 ya lo dijo Nicolás Maduro ¿se acuerdan cuando convocó? pongo a la orden del pueblo el poder que el pueblo me dio más claro no canta un gallo voy con esto porque esto es lo que parece que les duele a muchos los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente ¿quiénes son los poderes constituidos? tribunal supremo de justicia es un poder la asamblea nacional es otro poder constituido el poder electoral es otro poder constituido el ejecutivo nacional es otro poder constituido pero ya el presidente habló y el otro es el poder moral que yo debo aclarar porque algunos tratan de confundir y manipular la fiscalía no es ningún poder eso no es ningún poder eso será cualquier cosa pero un poder no es el poder moral está constituido por la defensoría del pueblo la contraloría general de la nación y el ministerio público o sea que en todo caso el ministerio público la fiscalía es una rama de un poder que para tomar decisiones tienen que tomarla ahí ellos tres y si dos votan para una cosa y una vota para otra cosa ¿quién gana? no es así dos no es más que uno aquí bueno en algunas otras partes no es por ejemplo en Estados Unidos no es así sigo ¿qué significa eso? que una vez instalada la asamblea nacional constituyente podrá tomar las decisiones cualesquiera que sean sobre el acontecer nacional y nadie absolutamente nadie podrá objetarla nadie podrá objetarla entonces muchos muchos han comenzado a sacar su cuenta nosotros también ¿cuál es la cuenta que sacamos nosotros? que de aquí al 30 de julio quedan 43 días 43 días nosotros tenemos que sacar las cuentas para muchas cosas por ejemplo el día 30 se elige la asamblea nacional constituyente y en las bases comerciales se habla que en las próximas en las siguientes 72 horas debe estar instalada la asamblea nacional constituyente la que significa que se instala la asamblea nacional constituyente que entramos ya en el proceso constituyente recordemos el artículo 347 para que es una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado es uno crear un nuevo ordenamiento jurídico dos y redactar una nueva constitución puede ser uno puede ser dos o pueden ser los tres eso está muy claro que significa eso no tenemos asamblea nacional verdad no tenemos asamblea nacional entonces si el presidente quiere por ejemplo rendir su mensaje anual no tiene donde rendirlo tiene que ir al tribunal supremo puede la asamblea nacional constituyente comenzar a asumir una y todas las atribuciones que tiene la asamblea nacional actual ellos lo saben por eso están sacando sus cuentas y por eso hoy comienzan a reconocer otro error más de no participar en una asamblea nacional constituyente como la convocó el presidente maduro porque ellos viven diciéndonos que son mayoría y se van al mundo a decir que son mayoría y como es que siendo mayoría no participan como es que siendo mayoría no la demuestran sino que quieren quemar gente quieren incendiar autobuses quieren acabar con nuestro pueblo quieren exterminar al chavismo porque el chavismo para ellos es una plaga nosotros nosotros no le tenemos rabia a ellos no 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 ni nos tenemos que dejar llevar por la rabia de ellos nosotros somos chavistas y somos alegría somos amor del bueno somos solidaridad somos pueblo de la calle pueblo humilde no nos vamos a dejar llevar por su odio no podemos y aquí dice lo siguiente para cerrar el artículo 349 una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela o en la gaceta de la asamblea nacional constituyente que la asamblea nacional constituyente hizo su trabajo y se publicó y entra en vigencia el nuevo documento eso no no tiene ninguna discusión yo creo que no ahora como llegamos nosotros y hay el meollo del asunto y la importancia de esta reunión de esta asamblea como llegamos nosotros al 30 de julio ah organizado dice un compañero pero vamos vamos a llegar al 30 de julio bajo asedio bajo ataque constante contra la patria y contra el pueblo de venezuela y especialmente el pueblo más pobre el pueblo más humilde porque que hace la derecha que hace la derecha cuando está en sus manifestaciones y pasa alguien que parece ser chavista cerca de ellos lo linchan lo asesinan lo queman porque ellos han sembrado su odio y todos ellos ustedes los escuchan vamos a una manifestación pacífica no violenta carajo a quien van a joder con eso no engañan a nadie no engañan a nadie si en verdad ellos creyeran en esa forma de lucha porque para eso inclusive hay que creer que harían ellos bueno alzase pues alzase pero usted va a poner a un niño a que dé una batalla que usted no quiere dar porque es un cobarde eso lo hace la derecha aquí no puede gobernar la derecha este país pero más nunca más nunca puede gobernar la derecha este país ellos no pueden gobernar este país más nunca si ellos lo gobernaran sería el fascismo alguien cree por ejemplo que Leopoldo López ama la patria alguien cree que Julio Borges ama la patria o que Ramos Alú ama la patria o que María Corina ama este país no si ellos pudieran andarían enrollados con la bandera de Estados Unidos porque ellos porque ellos son unos lacayos del imperialismo no no ves como ayer estaban deseosos y cuando el presidente norteamericano atacó al noble pueblo de Cuba al digno pueblo de Cuba aquí hicieron fiesta carajo van a asustar al pueblo de Cuba cuando tiene 60 años aguantando un bloqueo y allá está un pueblo digno de pie y no han podido pues nosotros les vamos a decir lo siguiente con Venezuela tampoco han podido ni van a poder nunca en la vida nunca en la vida ellos manejan las redes sociales los grandes hilos del poder tienen la plata para la guerra que están haciendo cada día afortunadamente menos cada día y ahora lo que toca es mucha inteligencia social y mucha inteligencia política y además policial todos estos que salieron porque ellos son narcisos ellos llegan y queman un autobús y se toman un selfie taca y como es que después no le vamos a caer claro que tenemos que caerle tum tum aquí estoy yo miren después terminan llorando llorando no tienen ni siquiera el valor de asumir con coraje la posición política que tienen ahora voy a esto como llegamos como llegamos nosotros al 30 de julio el partido socialista unido de venezuela tiene una gran estructura los partidos aliados también tienen una gran estructura ahora nosotros estamos obligados a afinar en 43 días toda esa estructura las UVC ¿dónde están las UVC? ¿dónde están los CLP? ¿los patrulleros y las patrulleras? ¿dónde están los CLAC? ¿dónde están los que tienen carnet de la patria? ¿dónde están los de las misiones? ¿dónde están los de las misiones? vamos a organizarnos vamos a organizarnos vamos a organizarnos porque la derecha viene por el chavismo la derecha ha anunciado públicamente el exterminio del chavismo nosotros nosotros no lo vamos a determinar a ellos nosotros lo que le vamos a propinar otra derrota más para que sepan que en Venezuela quien manda es el pueblo soberano luego 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 digo yo perdón que no terminé la idea de la asamblea nacional constituyente un diputado un diputado un dirigente de la derecha o cualquier persona que llame a incendiar el metro de Valencia no, no, no que llame a incendiar el metro de Valencia hoy hace una semana pero que vengan elecciones y se presente con su cara muy lavada a ser candidato otra vez eso se puede permitir en un país serio yo no sé si yo voy a ser constituyente yo me inscribí pero si no soy yo estoy seguro que aquí va a quedar más de un constituyente llevar a la asamblea nacional constituyente la propuesta que todo aquel que haya atentado o atente contra esta constitución sea inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular ¿les parece? esto no es revanchismo no, no es justicia si aquí no hay justicia no va a haber paz no debe haber más impunidad en Venezuela ah, yo llego y conspiro quemo autobuses quemo liceos quemo centros de salud y cuando vino la elección me presento aquí estoy yo de candidato ¿qué es eso? ¿vale? como no logran las cosas por elecciones quieren lograrlo por la fuerza y el terror ¿qué mecanismo debe tener el pueblo para defenderse de esta gente? la constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que eso no siga ocurriendo nosotros estamos señores escuales este mensaje es para ustedes nosotros estamos decididos a ser libres no le comemos chantaje a nadie llámese como se llame venga de donde venga aquí hay un cartelito que dice llegó la hora del pueblo llegó la hora del pueblo llegó la hora del pueblo de verdad ahora por ejemplo cuando uno observa que los organismos e instituciones del Estado están al servicio del terrorismo están al servicio de la impunidad están al servicio del terror de la muerte que debe hacer una asamblea nacional constituyente revisar a profundidad cada una de las instituciones del Estado y me refiero específicamente para que quede claro la Fiscalía General de la Nación el Ministerio Público debe ser revisado uno por uno para que esté en el servicio del pueblo de la ley de la justicia esto no es amenaza contra nadie no no puede ser que aquí agarren a los guarimberos donde ellos operan y llegue a la Fiscalía vete para tu casa hijo que es eso vale que hacen con eso motivar porque es la impunidad cada perdón trae una nueva una conspiración y cada perdón trae una nueva conspiración y un nuevo perdón clemencia criminal decía el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura ya basta de clemencia criminal nos corresponde a nosotros porque ustedes saben que sería miserable que esta batalla se la dejemos nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos esta batalla estamos obligados a darla hoy los hijos de Hugo Chávez los hijos de Bolívar para que nuestros hijos nuestros nietos tengan una patria libre soberana independiente no nos vamos a arrastrar ante nadie preferimos un millón de veces morir de pie que vivir arrastrado toda una vida al imperialismo norteamericano un millón de veces lo preferimos ese tiempo pasó para Venezuela ese tiempo pasó que para designar un ministro tenía que autorizarlo al Fondo Monetario Internacional aquí aquí los funcionarios y las funcionarias tienen que estar a la orden de quién del pueblo y al que no le guste que no se vista de funcionario de funcionaria que se dedique a otra cosa el comandante Chávez cuando fue a la asamblea nacional para la reforma hablaba del artículo 302 y 303 de esta constitución de la necesidad de ser reformado esos artículos no se tocaron porque la reforma no pasó la prueba y en la enmienda no fueron no fueron ¿qué dijo el comandante Chávez? bueno nos tocará llamar a una asamblea nacional constituyente para cambiarlos entonces pero ahí están son detalles que tiene esta constitución va a cambiar es que ahí está miren camarada eso que dicen ustedes eso que ustedes dicen tienen toda la razón en toda Venezuela en este momento hay quejas contra PDVSA Gas ¿es verdad o es mentira? usted va a Táchira y tiene quejas sobre todo Gas Comunal usted va para Falcón y tiene quejas ¿qué es lo que está pasando? y ahí es donde el pueblo debe tener el poder para tomar las decisiones que tenga que tomar ah perdón porque les voy a decir no PDVSA Gas Comunal y entonces uno escucha una bombona de gas que vale ya va déjeme hablar que debería estar costando 30 bolívares 40 bolívares no la consigue usted menos de 5 mil bolívares es verdad es verdad o es mentira ¿qué es lo que está ocurriendo? vamos nosotros esto es lo que hay que revisar y luego de la constitución revisada la revisión de todas las leyes que tengan que ver para aplicar los correctivos que tengamos que aplicar esto 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 ¿qué ocurre hoy? mire yo le voy a decir y ustedes lo saben camarada y Saúl lo sabe con más propiedad ¿qué pasaba cuando el pueblo aquí levantaba la voz? ¿qué pasaba? lo perseguían y tenía suerte si no lo desaparecían tenía suerte si solo lo llevaban preso hoy nosotros en revolución no es que le exigimos no, no le pedimos al pueblo que levante su voz cada vez que tenga que levantarla eso no le hace daño a nadie a los que le tengan miedo pues digo yo ¿qué hace la derecha? miren esto esto porque esto es escuchen escuchen un momento escuchen un momento para explicar lo que hace la derecha ustedes usuarios y usuarias que tienen todos pues el tema del gas comunal el tema ya va ya va ya va para explicar o para tratar de explicar lo que quiero decir o el mayorista o X cualquier problema ¿quién tiene la respuesta de eso? es el pueblo yo veía esta semana a unos de la generación perdida de la MUC de la 2007 montarse en el metro en el tren nadie les hace nada mal nadie lo más que hacen es ignorarlo es bastante ¿no? nadie les para pero ellos se montan diciendo buenas tardes vengo a explicarles carajo que arrogante es explicarle al pueblo ustedes no tienen nada que explicarle al pueblo al pueblo tiene que explicarle a ustedes verdaderamente como es que se gobierna en este país arrogante vengo a explicarle al pueblo a explicarle a ustedes que no entienden brutos casi que le dicen que arrogancia que arrogancia creer que ellos tienen la razón y que se la saben todas porque estudiaron en una universidad es el racismo es el racismo en el lenguaje con eso hay que acabar con los crímenes de odio hay que acabar aquí en Venezuela aquí hay que acabar aquí hay que acabar con cualquier forma de discriminación existe o no existe discriminación usted va a una iglesia usted echa vista y va a una iglesia católica de la jerarquía eclesiástica sobre todo y llega un cura a dar un discurso de odio contra el gobierno y contra el pueblo no lo están discriminando usted lo están discriminando usted porque los señores de la jerarquía eclesiástica creen creen que todos los católicos son escuálidos levante la mano los católicos aquí por favor y las católicas mira metenle la lámpara como dicen por ahí estos son católicos chavistas ahora cristianos hay más levante la mano los cristianos entonces ustedes no tienen ese monopolio hagamos miren un gran esfuerzo hermanos y hermanas todos y todas primero por organizarnos en estos 43 días para lograr esto que ustedes dicen para lograr que no hay que las fallas que presente la revolución bolivariana la misma revolución tenga mecanismos de verdad para corregirlos porque no hay nada peor y ustedes lo saben que un funcionario que nombran desde Caracas y diga a mi me nombró el ministro ocurre o no ocurre yo no le tengo que rendir cuentas a la comunidad porque a mi me nombró el ministro no compadre comadre si usted es un funcionario público usted tiene que estar a la orden del pueblo esté donde usted esté si no, no sea no acepte esos cargos no acepte esos cargos verdad es lo mejor 43 días tenemos para organizarnos todas las VCH del país todas las VCH de Carabobo se declaran deben declararse en sesión permanente para organizarnos y llevar a la gente a votar ¿por qué? ¿por qué les digo esto? la derecha que va a jugar la Asamblea Nacional Constituyente es indetenible si nosotros votamos el 90% ellos van a decir ah pero no votó un 10% si votamos el 80% ah pero se quedó lo que vote ellos los van a criticar no es por ello que debemos hacerlo no, no, no debemos hacerlo por conciencia por conciencia y la razón fundamental ¿por qué la derecha ataca la Asamblea Nacional Constituyente? porque es buena para el pueblo si fuese buena para ellos ellos no atacarían la Asamblea Nacional Constituyente y esa es la razón de fondo que ellos utilizan porque no es la Asamblea Nacional Constituyente de las cúpulas no es la Asamblea Nacional Constituyente de los partidos no la designó Betancur con el Congreso sino que es una Asamblea Nacional Constituyente eminentemente popular eminentemente ciudadana ¿por qué ellos dicen que los trabajadores no tienen derecho a estar en una Asamblea Nacional Constituyente? ¿por qué? ¿por qué ellos dicen que los estudiantes no tienen derecho? ¿por qué? ¿por qué dicen que las personas con discapacidad no tienen derecho? ¿por qué dicen que las comunas no tienen derecho? ¿o los pescadores y las pescadoras? ¿por qué ellos son saben que racistas? eso es racismo en verdad eso es racismo si el comandante Hugo Chávez y ustedes lo saben hermanos hermanas en el año 99 ¿cuál era la situación del país? cuando el comandante Hugo Chávez llamó a una Asamblea Nacional Constituyente ¿qué fue lo primero que hizo la derecha aquí en Venezuela? se fueron al Tribunal Supremo a solicitar la nulidad de los decretos que firmó el comandante Hugo Chávez ¿cierto o falso? y el Tribunal Supremo de la época ¿cómo se llamaba? Corte Suprema lo más que hizo fue modificar un decreto no pudo echarlo para atrás ¿saben por qué? porque Chávez venía de ganar una elección y había un pueblo que estaba en la calle que quería verdaderamente los cambios en este país cambios que están ahorita ejecutándose que estamos en pleno proceso de cambio porque ellos dicen que ellos son el cambio no, no, ellos no son el cambio el cambio es la revolución bolivariana el cambio es el pueblo en el poder cuando aquí gobernaron siempre las cúpulas y la burguesía durante más de 200 años ese es el verdadero cambio y el comandante Chávez ¿por qué no hizo una asamblea nacional constituyente como está ahora por sectores? bueno la prueba está que en el 2002 la CTB participó activamente en un golpe de estado contra el comandante ¿había organización en esos sectores? no ¿había organización en los sectores estudiantiles? no excluidos totalmente excluidos totalmente todo el pueblo estaba excluido si por ello fuese no le consultarían absolutamente nada al pueblo nada nosotros preferimos equivocarnos junto al pueblo con el pueblo que el pueblo nos diga lo que hay que hacer y nosotros haremos lo que diga el pueblo pero jamás le podemos dar la espalda a un pueblo que ha sido tan maltratado por más de 40 años por esa derecha que hoy quiere volver que hay errores camaradas si hay errores el que diga que no hay errores es un gran mentiroso el que diga que las cosas están funcionando a la perfección es un gran mentiroso sería un gran mentiroso pero lo que si hay es la voluntad para corregir esos errores y para enmendar lo que tengamos que enmendar cuando aquí en un gobierno de la cuarta república pudiera pensarse que se han construido un millón seiscientas mil viviendas para el pueblo pobre cuando cuando aquí podían decir que la educación iba a ser gratuita cuando la derecha la estaba privatizando es verdad yo soy de un pueblo por ejemplo para estudiar yo nacido en el furrial que tuve que hacer venime para Caracas porque si no no podía estudiar no podía estudiar no podía uno estudiar porque no había formas de estudiar yo estudiaba en una cosa que llamaban el Iufan ¿saben cuántos alumnos éramos en el Iufan? a nivel nacional seiscientos alumnos seiscientos ahorita hay más de cien mil culpes chaves y culpes de la revolución bolivariana que aquí pensar pensar uno que el pueblo tuviera tuviera acceso a la educación tal cual está ahora no, no eso era imposible aquí si algo hizo la derecha durante años fue fortalecer los monopolios que ellos mismos formaron porque aquí no gobernaban los presidentes aquí gobernaban los grupos económicos que lo ponían o es mentira que ellos dejaron de participar en las elecciones parlamentarias del año 2005 porque les dieron la orden después lo dijo Ramos Alú en un acto los dueños de los medios nos dieron la orden que no participáramos bien bolsa que los dueños de los medios le dan la orden a un político a un político ¿sabe quién le debe dar orden? el pueblo el pueblo es el que darle orden ¿sabe cómo le da orden el pueblo? votando o no votando votando o no votando manifestándose eligiendo o no eligiendo tomando decisiones cuando le corresponda tomar decisiones hoy nos toca tomar decisiones las UVG deben declararse en sesión permanente buscar los patrulleros ver si los patrulleros les falta uno si les falta uno hay que buscar un patrullero una patrullera para ponerla ahí si cada patrullero de esos debe tener sus diez hay que buscarlos ¿dónde están? ¿dónde están? deben buscarlos si no falta hay que buscarlo y completarlo si falta alguno hay que tocar uno por uno la organización de los CLAC el partido y los CLAC tienen que ir agarrados de la mano los jefes de calle de los CLAC es un instrumento poderosísimo y eso nos debe ayudar luego a corregir todos los problemas por ejemplo de 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 seguimiento al programa a la entrega de alimentos cada uno de nosotros debe inclusive revisar el carnet de la patria las VCH tienen que revisar el carnet de la patria porque esto es un instrumento que es una esperanza para el pueblo si no nos hubiesen inscrito 14 millones y medio de venezolanos ¿dónde están? los 14 millones y medio pues vamos por ellos y decirles que lo que está en juego es la paz de este país y lo que está en juego es que ellos y ellas puedan hoy mañana dentro de un año dos años lograr satisfacer sus necesidades en revolución en el capitalismo eso es imposible en el capitalismo el que no tiene plata a nadie le importa solo es un número camarada es un número 33% de pobreza a ellos no les importa quién es pobre no lo que les importa es el número lo que les importa es el número en revolución cada uno debe tener nombre apellido dirección y cédula identidad para atenderlo nos toca una gran tarea y somos nosotros la vanguardia eso no se lo podemos dejar hermanos y hermanas a nuestros hijos ni a nuestros nietos nosotros estamos obligados a irnos a la calle con todo a irnos a la calle a trabajar que nos van a decir lo que sea toquémosle la puerta por eso los argumentos ¿qué vas a hacer? no vas a votar por la constituyente ¿quieres la guerra? ¿quieres que mañana venga la derecha y porque te pareces chavistas te asesine te queme te incendie? ¿qué harían ellos de estar en el gobierno con los que tienen viviendas por ejemplo? ¿qué harían? ¿qué harían ellos por ejemplo con los que tienen pensiones? ¿qué harían ellos por ejemplo con los hogares de la patria? los eliminarían los eliminarían y no solo los eliminarían los marcarían con una X para perseguirlos hermanos yo les voy a decir yo no estoy preocupado por mí se lo juro porque yo aparezco en todas esas listas no me voy a preocupar por mí pero ellos irían por todo el pueblo chavista de Venezuela irían por todo nadie vaya a pensar no que mi primo es de primera justicia ellos son chévere chévere son fascistas son fascistas son criminales son terroristas no aceptan hoy en día yo lo voy a decir lo dije estos días en el programa si alguien en la oposición fuese consciente un liderazgo ahí o alguien de la oposición debía pararse y decir perdimos en la calle aquí aquí en este sitio hoy en Valencia hay más gente que todo lo que tiene la oposición reunida en toda Venezuela se lo garantizo aquí en Valencia hay más gente que lo que tienen ellos en toda Venezuela perdieron la calle se dejaron arropar por la violencia perdieron en lo político porque no han sabido dar una propuesta al país solo la única propuesta que tienen es no no la única propuesta es Chávez vete ya Maduro vete ya y utilizan para ello cualquier método de guerra así sea la muerte del adversario y uno pudiera decir hoy señores de la oposición que ustedes también perdieron en lo militar y cuando digo lo militar hablo de las confrontaciones que ustedes querían ¿saben por qué? porque nuestro pueblo no ha caído en la provocación de ustedes nuestro pueblo está ahí expectante Rondón está ahí tranquilo esperando su momento no hemos caído en la provocación de ustedes además nuestras tropas están frescas nuestras tropas están frescas no están cansadas están listas para el combate pero están frescas la de ustedes la tienen agotada mercenarizaron la guerra y cuando digo la guerra es su forma de hacer política la dejaron en manos de mercenarios que les pagan con dinero con drogas con alcohol mercenarizaron la política de ustedes la convirtieron en un elemento dirigido por mercenarios pero ellos no tienen alguien que diga por ahora los objetivos no se han cumplido no, no lo tienen ahorita ni lo van a tener nunca pero deberían tener a alguien que se parara y dijera nos jodimos no pudimos con el chavismo otra vez otra vez nos venció la tropa revolucionaria otra vez nos ganaron los bolivarianos mira aquí los panfletos que ellos lanzan esto lo lanzan en Estados Unidos y le meten cadena perpetua venezolanos has tomado conciencia de que te queda solo un mes solo un mes como dueño de tu casa de tu carro de tu título profesional de tu sueldo y de tu pasaporte has tomado conciencia que después de ese mes no tendrás nada entonces para que pierdes el tiempo este mes de junio trabajando y haciendo diligencias cada día si en un mes te quitarán todo y esa es la verdad no al fraude constitucional escuchen lo siguiente estos son los argumentos que ellos usan estos argumentos tienen que ser demolidos por las fuerzas revolucionarias en la calle que van a hablar ellos dueños de casa cuando este gobierno le ha entregado casa al pueblo que van a hablar de los carros que cuando uno ve un carro en la calle de los que entrega el gobierno que dicen fuera Maduro lo que provoca es agarrarlo perseguirlo y preguntarle quién le entregó ese carro porque sea responsable verdadero de tu título profesional quién ha graduado más profesionales en esta historia de la patria que no la revolución bolivariana y se lo podemos demostrar con papeles de tu sueldo de los trabajadores por favor inmorales si aquí alguien se ha preocupado por los trabajadores ha sido la revolución bolivariana y yo debo decir en especial el hermano Nicolás Maduro y de tu pasaporte mire aquí no tenían ni cédula la gente ni cédula estos son los argumentos de ellos vale cuáles son los argumentos de nosotros la paz de este país y tenemos con qué no es mentira y luego dicen no al fraude constitucional ya va yo voy a preguntar nada más solo voy a preguntar hace un mes por qué peleaban pues antes que Nicolás anunciara la constituyente querían elecciones ¿verdad? y ahora la cosa es por la constituyente ellos no tienen en verdad idea de las luchas que están dando es la las contradicciones que ellos tienen ahora el CNE llamó a elecciones de gobernadores para el 10 de diciembre ¿irán a participar? en verdad no sabe acá sabe si ellos no participan el pueblo chavista se inscribe en todas las gobernaciones para ganar las gobernaciones ¿nos importa a nosotros en verdad que ellos hayan decidido no participar en la asamblea nacional constituyente? imaginemos este escenario imaginemos este escenario ellos iban a la asamblea nacional constituyente y no las ganaban imaginemos este escenario y por qué no fueron si ellos en el 2014 pedían asamblea nacional constituyente y decían en el 2014 que era para cambiar todos los poderes pues ahora a comprar pargata que lo que viene es joropo tramado escuales ¿oyeron? ahora llegó la hora del pueblo ahora sí llegó la hora el por ahora de Hugo Chávez está cada día más presente levantemos la bandera de Hugo Chávez levantemos las banderas de Bolívar las banderas de la revolución las banderas de la patria y digamos vamos a la calle vamos a la batalla vamos a la victoria que viva Chávez que viva Maduro que viva Bolívar que viva Carabado que viva la patria independencia y patria socialista ¡ah! 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 que viva la patria